Bienvenidos, hoy voy a hablar sobre las herramientas que tiene la política monetaria para contener la inflación. En cuanto a la teoría, nosotros sabemos que la primera herramienta, la más conocida que tiene la política monetaria, es la que maneja el Banco Central de cada país, en el caso de Argentina, el Banco Central de la República Argentina, lo puedes hacer a través de distintas herramientas. El encaje legal, la emisión monetaria y el manejo de la tasa de interés. Vamos a hablar del encaje legal. El encaje legal sabemos que es el porcentaje de dinero que los bancos tienen que mantener en custodia sin poder, en el caso de querer secar la plaza, es decir, de disminuir la cantidad de pesos en circulación para que haya menor inflación, lo que va a tener que hacer el Banco Central es aumentar el encaje legal, aumentar el porcentaje, por ejemplo, llevarlo de un 10 a un 12%. De esa manera, los bancos podrían prestar menos dinero y habría menos dinero en circulación, con lo cual se supone que la inflación tendería a bajar, desde el punto de vista monetario. La segunda herramienta que tiene el Banco Central es manejar el nivel de emisión monetaria. Si yo creo que el origen de la inflación es exclusivamente monetario, como creen los liberales, entonces mi emisión monetaria tendría que ser cero. Este fue el caso, por ejemplo, en la época de Macri, donde la emisión monetaria fue casi cero, o sea, fue muy baja, con lo cual vemos que, al seguir habiendo inflación en la época de Macri en Argentina, sin lugar a dudas, no es una buena explicación pensar que mantener una emisión monetaria en cero va a eliminar el tema de inflación, porque de hecho no lo hizo y no lo hizo en reiteradas oportunidades en Argentina. Y la tercera herramienta es la tasa de interés. Con la tasa de interés pasa algo particular. Si yo quiero, por ejemplo, secar la plaza, es decir, disminuir la oferta monetaria para que haya menos inflación, voy a tener que tentar a los ahorristas para que compren algún título público que puede emitir el Estado, en este caso son las letras del tesoro, las LELIC, las LEVAC, que fueron cambiando de nombres, donde voy a ofrecer una tasa de interés muy alta. Esas tasas de interés tan altas van a atentar a los ahorristas y los van a llevar a que depositen o que compren esas letras del tesoro, que liciten esas letras del tesoro, con lo cual las tasas de interés van a crecer. La consecuencia negativa que tiene este crecimiento de las tasas de interés es que va a afectar negativamente a la economía real, porque al aumentar la tasa de interés del mercado, es decir, el precio del dinero, las empresas que quieran desarrollar un nuevo emprendimiento o estén sufriendo algún tipo de inconveniente financiero y que quieran pedir un préstamo, van a verse obligadas a pagar una tasa de interés muy alta y eso va a estrangular la economía, con lo cual a mayor tasa de interés vos vas a tener menor cantidad de producción y consecuentemente menor cantidad de empleo. Esta herramienta, que es el tema de la tasa de interés alta, se puede usar durante un periodo limitado. A veces la Reserva Federal sube o baja la tasa de interés para mover el tema de la inflación y la producción, pero un medio por ciento. En Argentina, por ejemplo, y cito el ejemplo de Macri porque es el último, cuando pensaban que solamente la inflación se frenaba a través de un fenómeno monetario, solamente se frenaba disminuyendo la oferta monetaria, las tasas de interés superaron el 70% cuando teníamos tasas de inflación de alrededor del 30%. Con esta sobretasa que se estaba pagando, el mercado se secaba parcialmente y esto traía encima de dos consecuencias malas. Una era la caída del nivel de producción y además, al tener esa tasa de interés tan alta, el tipo de cambio quedaba bajo, porque a nadie le interesaba, no era negocio comprar dólares, ¿correcto? Entonces el tipo de cambio quedaba artificialmente bajo. Y eso generó, como se mantuvo durante un periodo de dos años, que durante ese periodo de dos años el tipo de cambio fuera bajo, hasta que en un momento, por algún tipo de inestabilidad política o solamente por el paso del tiempo, los capitales salen de la licitación, vuelven a la moneda fuerte, a la moneda estable, y eso hace que estalle el tipo de cambio para llegar probablemente a valores más altos que los originales. Este tipo de política monetaria que se utiliza para disminuir o para intentar contener la inflación se conoce con el nombre de política monetaria restrictiva. ¿Por qué restrictiva? Porque trata de disminuir, de restringir la oferta monetaria. Si al mismo tiempo que utilizo esta política monetaria restrictiva durante tanto tiempo, con tasas de interés altas y emisión cero, y al mismo tiempo abro el mercado del tipo de cambio y abro el mercado de capitales sin ningún control, le das permiso a que vengan capitales del exterior y conviertan sus dólares en pesos, inviertan en esa tasa alta en pesos, obtengan una rentabilidad durante un periodo determinado, y en un momento se retiren con altísimas ganancias en dólares. De esta manera tenemos un doble perjuicio, la fuga de capitales y la disminución de la actividad productiva. Los liberales, con mucha razón, y de hecho es así, dicen que a largo plazo la utilización de esta herramienta va a disminuir la inflación. Lo que es cierto, el problema es si tenés el capital suficiente para sostenerlo y políticamente podés bancarte 10 años, por ejemplo, de este tipo de situación, que en un sistema democrático es imposible, porque cada cuatro años tenés elecciones. Y como decía Keynes, a largo plazo vamos a estar todos muertos. Esta sería una de las explicaciones de cómo frenar la inflación a través de la política monetaria, y después veremos el tema de la política fiscal. Adiós.